Bienvenidos a mi canal, estamos nuevamente con ustedes para las noticias de los tabloides. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Después de suscribirse para ser notificado de estos más rápido no olvide presionar el botón de notificación. Se agradeció el estilo de invitación de Afra Saraolo. El estilo sencillo de la hermosa actriz, que se enamoró de su coprotagonista Matt Ramazan Demer en Kingfisher, obtuvo las máximas calificaciones de sus fans. Matt Ramazan Demer y Afra Saraolo, los protagonistas de la serie de televisión que batió récords de rating, quedaron atrapados en medio del mar después de negar sus reclamos amorosos durante mucho tiempo. Invitación elegancia de Afra Saraolo. Los dos enamorados se fueron de vacaciones al extranjero tras estas poses. Afra Saraolo, que acaba de regresar de sus vacaciones en Lisboa, apareció por invitación de una marca de fama mundial celebrada en Bowirum con el polvo de sus pies. Al elegir un mini vestido negro de corte profundo, la bella actriz recibió una lluvia de admiración y comentarios de sus fanáticos. La bella actriz dejó su cabello suelto y peinado con un bolso rosa, que recientemente se ha hecho famoso por la serie de Barbie. Burcu Smersoy también lo usó. Burcu Smersoy usó el mismo vestido. Para el dúo con Pisti, sus fanáticos realizaron una encuesta cual se adapta en las redes sociales. ¿Qué opinas sobre Afra Saraolo? ¿Qué piensas sobre este vídeo? No olvides indicar tu opinión en los comentarios. Fue así en nuestras noticias, si te gusta, dale al botón de me gusta y no olvides suscribirte. Adiós y nos vemos en el próximo vídeo.